Y que tiene que llegarle a los políticos, estamos en pie de lucha. Que viva la lucha de las mujeres que han dado la actitud, con justicia e igualdad. Seguiremos en pie de lucha para tirar esta enmienda. Esta enmienda la vamos a cruzar. Ya es hora de vivir en una sociedad con justicia e igualdad, con cuidados dignos y trabajo digno, para todas y para todos. Por el reconocimiento de plenos derechos, se acabó la esclavitud. Somos muchas, somos fuertes. Sin nosotras no se mueve el mundo. Aunque sin nosotras no se mueve el mundo. Sin nosotras no se mueve el mundo.